Hola, buen día, soy Rolf Oskar y vamos a comenzar con la creación de esta serie de tutoriales sobre la creación de materiales específicos. Por ejemplo, voy a enseñarte cómo creé este material de tela, el cual vemos aquí que tiene arrugas, esta arruga de aquí, esta rugosidad. Y en nuestro segundo video vamos a crear el material de madera que también tiene esta silla de aquí. Entonces para comenzar nos vamos a ir a 3D Mats y aquí en 3D Mats tengo este modelado de una silla, el cual también si quieren aprender a modelar mobiliario desde cero, puedes entonces entrar al canal secundario donde subo muchos videos sobre mobiliario 3D modelándolo desde cero, totalmente gratis. Entonces ya tenemos aquí nuestra silla de ejemplo y vamos a ir aquí al material editor. Ya tengo estos dos materiales base creados, que lo único que hice fue arrastrar este Vray Material y se lo coloque por ejemplo al cojín de la silla. Y el otro material que sería el de madera, que lo voy a explicar en el segundo video. Entonces aquí vamos a borrar este de aquí y ya tenemos este material creado. Vamos a activarlo en el viewport aquí, para el momento de estar cambiando aquí, también se cambie en tiempo real en nuestra vista de nuestro modelo. Y vamos a activarle esto para ver cómo está afectando los colores a nuestro material. Y ahora vamos a necesitar tener las texturas base, con las cuales vamos a crear nuestro material. Por ejemplo, esta tela la descargué de Polyhaven, la cual es un sitio 100% gratis. O sea, la usas y puedes hacer lo que quieras con esa textura. Entonces la descargué, la modifiqué un poco, la puse de este color grisáceo. Y luego le creé un segundo mapa, el cual nos hace contraste entre los tonos grises, blancos y negros. Para crear esta rugosidad que está aquí, que hace que se vea un poco más real nuestro material. Y por último, nuestro mapa de arrugas, el cual agarré una silla de la casa, le tomé una foto desde arriba con el celular. Y luego la edité en un programa llamado Peace Plan, este que está aquí. Que en videos próximos voy a explicar cómo hacer este tipo de texturas. Aquí por ejemplo lo que le hice fue ajustarle el brillo a los lados, para que esté uniforme el brillo. Y también lo puse que sea tiliable. Entonces ya tenemos nuestros tres materiales base. Vamos a irlos lanzando a nuestro material editor. Aquí tengo el primero, el segundo y el tercero. Y a cada uno le vamos a ir poniendo un nombre. Yo por ejemplo hago esto para saber para qué funciona cada nodo. Que estamos usando. Entonces sería la tela. Sería la rugosidad. Y estas serían las arrugas. Entonces vamos a comenzar primero con la creación de nuestro mapa difuso. El cual tenemos este mapa de aquí. Y vamos a combinar este tono gris con un tono gris más oscuro. Y para eso vamos a arrastrar este mapa de aquí, un color correcto. Y vamos a ponerlo aquí arriba. Vamos a bajarlo. Por ejemplo vamos a ponerle un 0,40. Para que estos dos tonos de gris se combinen. Y tengan este efecto por ejemplo de esta parte negrita aquí. Y una parte blanca que hace como si la tela tuviera un brillo. Ahora vamos a poner un falloff. Donde vamos a combinar estos dos mapas. Muy fácilmente ponemos este en el mapa 1. Y este en el mapa 2. Ya tenemos ese brillo peculiar. Que se le da a la tela. Y ya tendríamos esto fácilmente hecho. Entonces vamos a renombrar estas dos mapas de aquí. Por ejemplo este sería gris oscuro. Y esta sería una mezcla entre el gris oscuro y el gris más claro. Aquí tenemos, lo ponemos aquí en el mapa de difuso. Y ya vemos que se nos va poniendo activo en nuestro material. Y podemos modificar los estilos de este falloff. Pero vamos a usar este de aquí perpendicular paralelo. Para que se cree este tono paralelo en ambos lados. Y ahora vamos a crear nuestra rugosidad o las arrugas en este mapa de tela. Aquí vamos viendo ya que se nos va colocando. Vamos a hacer un render de prueba. Y vamos viendo que tono va agarrando nuestra tela. Ya se va viendo interesante. Fíjate aquí que se están viendo ya sin haberle puesto el bon. Ya se va viendo algo interesante aquí. Y ahora vamos a crearle la rugosidad y las arrugas a este material. Entonces aquí tenemos este mapa de rugosidad. El cual es un mapa... El cual es el mismo mapa primario. Pero lo que hice fue, como te comenté antes. Ajustar el tono de los grises entre los blancos más altos. Los grises en el medio. Y los oscuros más abajo. Entonces eso nos va a crear un efecto de altura. O de esa rugosidad. Por ejemplo, los más claros van hacia arriba. Los grisáceos se quedan en el medio. Y los oscuros van más hacia abajo. Esa es la idea de estos mapas de Bon. Eso fácilmente se crea en Photoshop. Con un contraste. Y una iluminación y brillo. Entonces aquí ya tenemos estos dos mapas. Vamos a crear un composite. Donde vamos a juntar estos dos mapas. Como son dos. Vamos al composite. Vamos a darle una segunda capa. Y esto vamos a ponerle una mezcla. Entre estos dos mapas. Y este mapa yo por ejemplo lo quiero más... Lo quiero un poco más claro. Podemos aclararlo de dos formas. Puede ser con color correction. Lo ponemos aquí y lo aclaramos en avanzado. O también lo puedes aclarar aquí en output. Le pones aquí y aquí. Por ejemplo, vamos subiendo. Y fíjate como se aclara. Pero yo quiero que ese brillo que le vamos a poner. Sea más modificable. O sea que tengamos más control sobre él. Entonces ponemos este mapa de rugosidad. En el color correction. Y aquí vemos. Que podemos ajustar muchos más parámetros precisos. Por ejemplo, yo aquí le quiero poner un dos. Y se me pone más contrastado. Nuestros tonos blancos y grises. Vamos a poner este en la layer uno. Y este en la layer dos. O en la capa dos. Así que aquí vamos a mezclar. Por ejemplo, yo quiero que las arrugas queden por encima de esta rugosidad. ¿Cómo hacemos esto? Solamente nos vamos aquí a nuestro canal de arrugas. A nuestra capa de arrugas. Y vamos a ponerle un multiply. Para que se multiplique con el de abajo. También podemos modificar el de abajo. Aquí podemos bajarle la intensidad del de abajo. Para que no hayan tantas arrugas. Vamos a dejarlo en 80. En 80. Y vamos a ponerlo de una vez en nuestro mapa de bomb. Vemos que ya se va viendo esto aquí. Como te dije, aquí podemos modificarlo. Para que tenga esa fuerza. Vamos a ponerlo en 80. Está muy fuerte. En 60 entonces. Y vemos que las arrugas no se están viendo. Están muy grandes. Aquí podemos, como te dije. Este mapa lo dice tiliable. Entonces aquí lo dice tiling. Vamos a multiplicarlo por 3. Y se multiplica en 3 partes. Y ya lo tendríamos aquí. Aquí se ve mucho mejor. Y un truco es modificarle el blur a estos mapas. Por ejemplo, si yo quiero que se vea un poco más suave. Un poco más duro. Entonces me voy por ejemplo aquí a las arrugas. Quiero que se vea un poco más suave. Y aquí lo que hago es aumentar. Para que se vea más suave. Lo aumento. Y las arrugas se vuelven un poco más suave. Fíjate. Entonces si lo pongo en 1. O en 0. Las arrugas se vuelven mucho más fuertes. Vamos a poner esto en 2. Al igual que este de aquí. Vamos a ponerlo en 1,5. Para que no se vea tan fuerte. 1,2. Y vamos a hacerle lo mismo a la tela. Vamos a ponerlo en 1,5. Y ya se está viendo de esta forma. Vamos a ver como ya se nos va viendo. Así lo teníamos antes. Vamos a hacerle aquí una prueba pequeña. Y vemos que la fuerza del bomb se va viendo bien. Pero podríamos ponerlo un poco más fuerte. Entonces como podemos modificar esta fuerza de la tela. Nos vamos aquí al material. Y esta parte de aquí vamos a irnos donde dice mapas. Y vamos a ponerle por ejemplo un 70 o un 30. 30 es menos. 70 es más. Vamos a dejarlo en 70. Y esto no hace falta modificarlo. ¿Por qué? Porque primero el mapa de reflejo. La tela no tiene reflejo. A menos que sea una tela reflectante. La refracción tampoco. Porque no estamos haciendo una tela transparente. Entonces nada de esto. Sería bueno modificarlo. Si no solamente nuestro bomb. El cual estamos modificando. Para que se vea la rugosidad y la fuerza de las arrugas. Entonces ese sería nuestro material de tela. Vamos a sacarle aquí un render más grande. Que está en 3000. Vamos a ponerle 4000. Ponerle esto en Turbo Smooth. Y ya vemos que esta tela entonces nos quedó de esta forma. Algo súper sencillo de hacer. Entonces no te pierdas los videos de modelado en el segundo canal. Y tampoco te pierdas la serie de creación de materiales. Donde voy a estar creando muchos materiales específicos. O que las personas me estén pidiendo que creen. Para que vayan aprendiendo a crear estos materiales. Entonces vamos a dar un breve repaso. De cómo fue la creación de nuestro material. Y es que primero lanzamos el Vray Material. El cual nos sirve como material base. Para luego colocar nuestros mapas. Luego trajimos nuestros tres mapas. El de tela, el de rugosidad y el de rugas. Luego creamos un segundo mapa del primero. El cual funciona como un gris más oscuro. Y nuestro gris primario. Luego lo combinamos en el Falloff. Para crear ese brillo particular en nuestra tela. Luego creamos una composición entre las arrugas y la rugosidad. Aquí vimos cómo pudimos subirle el contraste entre el blanco y el negro. De esta forma o de la forma en el Output. Pero vimos que aquí tenemos más control. Por ejemplo aquí le ponemos más brillo. Y listo. Ya mezclamos con Composite nuestras arrugas. Y nuestra rugosidad. Para luego colocarla aquí. Y darle una modificación en nuestro material de bone. Y listo. Ese sería entonces nuestro material de tela. Ya vemos cómo nos quedó. Se ve súper interesante. Entonces te espero en el segundo video. Donde te voy a enseñar a crear esta madera desde cero. Muchas gracias por el video. Suscríbete al canal. Dale me gusta. Y no olvides suscribirte a los dos canales. Un abrazo. Chao. 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 Gracias.